Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot. Hoy retomamos la franquicia de Digimon, luego de haber revisado la oscura Digimon Tamers. Pero no se preocupen, porque su cuarta entrega, Digimon Frontier, es mucho más family friendly, de esas que le gustan al tío YouTube. Por lo que sí deben temer, es por el apellido que se ha ganado Frontier, como el peor Digimon de todos, al menos dentro de los Digimon de la vieja escuela. ¿Será verdad que este Digimon es el más iuug de todos, o solamente fue incomprendido? Pues quédense para averiguarlo, y empecemos de una vez. Todo inicia con Takuya, el protagonista con gogles de este universo. Mientras estaba celebrando el cumpleaños de su hermanito, recibe un mensaje de texto en su indestructible Nokia, el cual decía que si quería cambiar su futuro, debía ir a la estación de trenes a las 6 pm, a lo que él dice, ah bueno, sin cuestionarse absolutamente nada. No quiero ser negativo, pero ya empezamos como que un poquito mal. En los 3 Digimon anteriores, los muchachos elegidos se involucraron con los Digimon y el Digimundo por accidente, así que no tenían de otra que afrontar lo que les tocó, por el inmisericorde destino. Pero este Takuya está haciéndole caso a un total desconocido partiendo a la estación a los 5 minutos de recibir el mensaje, ¡conches de...! Bueno, veamos si lo justifica bien la serie, o tal vez el muchacho simplemente es un idiota. Takuya llega a una misteriosa estación de trenes, donde muchos pequeños se suben sin chistar, ni siquiera preguntándose a dónde van. Son igual de tontitos que Takuya. El único que tiene miedo real es Tommy, ya que fue subido en contra de su voluntad por abusones. Tal vez es el único que piensa hasta ahora, y eso que solo va en tercer grado. Takuya toma el mismo tren que el pequeño muchacho y se encuentra con otros protagonistas. JP, el Robusto, y la chica Zoe, 101. Llegan por fin al Digimundo, un lugar totalmente desconocido, pero al parecer no reaccionan mucho. El único con sentimientos humanos reales que reacciona aterrado es el sabio Tommy, quien decide volver a su hogar. Utilizando los delgados rieles que están a cientos de metros de altura, bueno, al parecer al final son todos unos imbes. Justo en ese momento, arrancando de un peligro desconocido, aparecen dos Digimon. Neemon, el Digimon con pantalones, y Bokomon, el Homero Simpson. Hablando en serio, ¡qué diseños más feos! De hecho, acostúmbrense porque esta serie es bastante inconsistente con respecto a la apariencia de sus Digimon. Hay diseños que son buenardos de ruta, mientras que otros pareciese que el diseñador entró al estudio de animación a punta de nepotismo. Estos dos adefesios servirán de guías para los muchachos durante toda su travesía por el Digimundo. Sobre todo Bokomon, cuyo librito funciona como un Pokédex, tanto para los Digimon como para las locaciones del Digimundo. Donde también se puede escribir información nueva, como las aventuras que vaya viviendo con sus nuevos camaradas. Por fin aparece de quien escapaban los feos, Cerberusmon, el malo del episodio. Que al igual que los demás enemigos que vendrán en esta serie, tiene la capacidad de comerse los datos de Digimundo para hacerse más fuerte. Pero los héroes de nuestra historia no poseen Digimon. Para vencer a sus adversarios, ellos mismos se convertirán en Digimon. Tratando de copiar la mega evolución de Digimon Tamers. Para esto utilizarán los Digispirits. Estos son espíritus de 10 guardianes que protegían al Digimundo en la antigüedad. Los cuales habían desaparecido hace mucho. El primero en encontrar el suyo es Takuya, el espíritu del fuego, Agunimon. Derrotando a Cerberusmon, purificando sus datos para que renazca como un Digi huevito. Todos los datos que había comido el canino, vuelven al Digimundo restableciendo el terreno. El segundo en obtener su Digispirit es un misterioso muchacho llamado Koji. El típico distante, un poco emo, pero que en verdad es un buen muchacho y está desesperado por tener amigos. De hecho, por intentar salvar a sus nuevos camaradas. Se hace acreedor del segundo Digispirit, Lobomon de la Luz. Bueno, y ya saben cómo funcionan todos los Digimon. Los primeros episodios se basan en que cada personaje recibe su respectivo Digimon, o en este caso, Digispirit. El pequeño y miedoso Tommy recibe su Digispirit al demostrar que ya no es un miedocito. Debe ser maduro y valiente a sus 8 años. Adjudicándose el único que parece realmente Digimon hasta ahora, Kumamon de Hielo. Zoe, la intrépida y algo pesada muchacha, se separa del grupo luego de que tiene una peleita por el camino a seguir. Con su potencial, peor es nada, Takuya. Llegando a una aldea donde tiene que salvar a sus residentes de unos malignos Toads. Convirtiéndose en Casemón del Viento. Super Digimon su diseño. Bueno, así se lo perdonamos a Uff, Angewomon. Por último tenemos a JP, quien se arrastrará por toda la serie para que Zoe lo tome en cuenta para salir de la inexpungable Friends Zone. A pesar de todo, este muchacho por lejos tiene el mejor diseño de todo Digimon Frontier. Beetlemon del Trueno. Al menos hasta ahora. Hasta ahora los muchachos se han encontrado con 5 de los Digispirit de los 10 guardianes del Digimundo. Lo que no sabían es que la otra mitad de los guardianes se había vuelto malvada. Encontrándose al primero de ellos, Grumblemon. Un nomito narigón, que diseño más guácatela. La misión de este es arrebatarle los demás Digispirit a los muchachos. Pero como no puede ganarles en su forma mal diseño, debe transformarse en su modo bestia. Gigasmon. Uff, al menos no es tan feo. Con esta nueva forma, menos repugnante, derrota fácilmente al equipo y se alimenta del código del lugar. Cada uno de los 10 guardianes posee dos modos. El modo humano y el modo bestia. El modo humano es el que poseen ahora los muchachos. Si quieren derrotar a Narinas, necesitan encontrar su Digispirit modo bestia. Producto de la derrota, los peques se separan en dos grupos. El primero está compuesto por Takuya, Koji y Tommy. Koji, de 10 años, se pasa todo el capítulo recriminándole a Tommy, de 8 años, que es muy infantil. Ya sabemos quién es el agrandado del grupo. Mientras Takuya le dice a Koji que se debe soltar y relajar. Y así se la pasan discutiendo todo el capítulo de cómo criar a su nuevo hijo. Mientras tanto, JP y Zoe llegan a una escuela de Digimoss. Donde conocemos la historia de Zoe, quien venía de Italia. Debido al trabajo de su padre, siempre se encontraba viajando por el mundo. Por lo que siempre era la nueva del salón, la extraña. Siempre costándole crear nuevos amigos. Luego de un buen desarrollo de personajes que haría orgulloso hasta el mismísimo Buen de Verde. Nuestros compañeros se reúnen nuevamente. Y llegan a una aldea donde vive Gotsumon. Quien desea ayudar a su villa, volviéndose en uno de los 10 guardianes. Lamentablemente, una mugrienta roca no podría ser protagonista de su historia. Ya que es Koji quien le arrebata su lugar como guardián. Obteniendo el Digi Spirit Bestia, Gendo Karurumon. Quien tiene un excelente diseño, excepto porque aquel miércoles se le ocurrió ponerle rueditas a su bicicleta. Sus amigos piensan que está chocando como borrachín con los árboles. Porque el Digi Spirit Bestia es difícil de controlar. Pero yo digo que son por las rueditas. Aunque por el momento logran derrotar al Narinas. Este se alcanza a robar el Digi Spirit. Tanto de Zoe como de Tommy. El segundo en obtener su Digi Spirit Bestia es Takuya transformándose en Burning Greymon. Pero este sí que sí, no puede controlarlo. La única manera de hacerlo entrar en razón es que le rompan el hocico con otro Digimon Bestia. Gendo Karurumon. Luego de unas cuantas patadas en las costillas y de sus amigos llorando. Recuérdame Takuya, somos tus amigos. El muchacho se recupera controlando su modo bestia. Partiendo a combatir al Narinas. Arrebatándole el Digi Spirit de Tommy. Y el propio Digi Spirit Bestia. Del obligame perro. A pesar de todo logra huir aún conservando el Digi Spirit de Zoe. Por fin aparecen los otros guardianes que faltaban. Mercurymon. El Guerrero de Acero. Arbormon. El Guerrero del Bosque. Y Ranamon. La Guerrera del Agua. Inspiración para dibujantes de lo extraño. Por fin llegan a la terminal de los bosques. El primer punto importante de la historia. Donde se encontraba un misterioso castillo. Siendo resguardado por Wizardmon Blanco. Oh no, esto va a terminar mal. Este muchacho estaba resguardando a Serafimón. Uno de los tres ángeles encargados de liderar al Digi Mundo. Serafimón se encontraba inconsciente. Preparando su despertar para cuando llegaran los nuevos guardianes. Luego de levantarse de su letargo. Gracias a los Digi Vice de los muchachos. Serafimón le cuenta a todos el lore del Digi Mundo. Hace muchos años los Digi Món tipo bestia y tipo humano. Estaban en conflicto. Para terminar con esta eterna batalla. Apareció Luchemón. Un ser poderoso y divino. Sin embargo el poder se le subió a la cabeza. Y esclavizó a todos los Digi Món por igual. Es entonces cuando aparecieron los diez guerreros guardianes de la leyenda. Deteniendo a Luchemón. Para luego retirarse. Porque sí. Es entonces cuando los tres ángeles Digi Món. Serafimón, Ofanimón y Perkimón. Se encargaron de proteger el Digi Mundo. Que ahora estaba en paz. Gracias a los guardianes. Nada hacía presagiar que Perkimón se volvería malo. Y traicionaría a Serafimón. Noqueándolo. Para luego capturar a Ofanimón. Tomando el control del Digi Mundo. Solo tengo una quejita. No había más presupuesto para animar algo tan importante como la historia de trasfondo de la serie. Viejo, creo que he visto mejores powerpoints. Nada de eso importaría. Ya que llegaría el equipo de guardianes malvados. Derrotando implacablemente a nuestros héroes. Y al mismísimo Serafimón. Que se convierte en un huevito tras recibir un impacto. Al intentar proteger a los muchachos. Pottermont abre un pasadizo secreto. Para que todos puedan escapar. En un tren que los esperaba. Para desacelerar y contener el ataque enemigo. Wizardmon se sacrifica. Oh no. Aquí vamos otra vez. Takuya le dice a Tommy. Que no llore por el Gandalf. Ya que muy pronto lo vengarán. Cuando obtengan los demás Digi Spirit Bestia. Y salven al Digimundo. Digi Chemimaru. Seguimos con el viaje de los pequeños. Por encontrar los Digi Spirit Bestia. El siguiente en encontrarlo es JP. Con Metal Cabo Terimón. El cual utiliza para por fin derrotar a Narinas. Recuperando el Digi Spirit de Zoe. Como todo buen simpático enamorado que es. Metal Cabo Terimón. Nuevamente probando que JP. Es el que tiene los mejores diseños de Digimon. Aunque solo sea Beatlemon con rueditas. Donde si el diseño se nos vuelve a ir a la miércoles. Es con el modo bestia de Arvormon. Que también debuta en este episodio. Petal Dramón. Incluso el nombre es malo. Pero. Ah. Que rayos es eso. Este ni siquiera fue hecho por un mal diseñador. Sino que directamente le robó el dibujo a su hijo. Llegamos por fin al capítulo de la playa genérico. Los Ducanmon. Llevo el nombre. Son dueños de las cabañas de la playa. Y le ofrecen sus servicios completamente gratis. A los muchachos. A lo que nuestros compas acceden sin sospechar absolutamente nada. Yo creo que para esta altura está de más decir. Que está confirmadísimo que estos son por lejos. Los héroes elegidos más desneuronados de toda la franquicia. Los Ducanmon aprovecharon el cambio de ropa. Para robarse los Digibys. E ir a revenderlos a la feria de las pulgas. Mientras su ama y señora Ranamon. Ataca a los desprotegidos muchachos. Quienes ahora son solo unos simples y frágiles humanos. Sin sus Digibys. La única que pudo conservar su Digibys. Fue Zoe. Ya que no se alcanzó a cambiar de traje de baño. Por un incidente que... No, no, no. No le quitemos lo Family Friendly a este video. Por favor. Por lo cual es la única que puede enfrentar a Ranamon. De tú a tú. Al menos hasta que esta por fin encuentra su Digispirit bestia. Esplatunmon. Esplatunmon. La muchacha parece imparable. Hasta que también Zoe. Convenientemente encuentra su Digispirit bestia. Zephyrmon. Digispirit bestia. Creo que no tengo muy claro el concepto de lo que la serie considera como Digispirit bestia y humano. Aunque esta pelea no durará mucho. Ya que con su propia técnica Splatunmon sale volando como un trompo. Lentamente le estoy perdiendo la fe a esta serie. Los muchachos deben ir a recuperar sus Digibys. Al mercado donde los amigos de lo ajeno. Van a intercambiar el fruto de su trabajo. Por bienes y servicios. El pequeño Tommy encuentra a los Digibys. En una chatarrería. Y le pide al Robotín que se los devuelva. Ya que les pertenecen a los 10 guerreros sagrados. El Robotín le dice que no piensa ya que no le cree. Al menos que le traiga algo de igual valor. Es así como Tommy cae en el mundo delictual. Por fin sus 500 horas en el GTA Online. No serán en vano. Al final el Robotito se da cuenta que el muchacho es de buen corazón. Y le devuelve su Digibys. Aburrido. Lo que no sabía Tommy es que el Robot le pirateó el Digibys con un chip. Lo que le permitía correr juegos sin carátula de la Play. Y transformarse en su Digi Spirit bestia. ¡Kori Kakumon! A ver, a ver, a ver. Si este es el Digimon bestia. Entonces el Mono de Nieve era humano. ¡Pero si es un oso! ¿Ven que no tiene sentido la clasificación de los Digi Spirit? Con todos los Digi Spirit bestia encontrados. Es hora de que por fin la serie ponga un enemigo que no sea un chiste. Es así como aparece el último guerrero guardián. El de la oscuridad. Duskmon. Quien aparece todo fachero comiéndose a su propio amigo Arbormon. Por haber fracasado en derrotar a nuestros héroes. Bueno, nadie lo va a extrañar mucho. ¡Ugh! De paso humilla a todos derrotándolos rotundamente. Llega la noche y los muchachos aprovechan de confeccionar un plan para ganarle a Duskmon. Esta vez creado por obra y gracia de Takuya. Koji se lleva al oscurito a Takuya. ¡Ugh! Y le dice que su plan era tremenda Nier. Que solo está buscando ser el protagonista o el héroe. Preguntándole cuál es la razón real por la que Takuya pelea. A lo que este no tiene respuesta. Se quedó en blanco. Otros que aprovechan lo oscurito son Sou y JP. Quienes al parecer se van acercando poquito a poco. Pero sin pasarse. Funadísimo. Takuya se da cuenta que Koji tenía razón. Efectivamente su plan era bien caca. Ya que este le cuesta la vida. Enviando al muchacho. A la última estación de trenes. Sacó el bad ending. Igual ya todos sabemos que va a revivir. Pero no sin antes. Llevarnos a un viaje por la mente de Takuya. Intentando responder la pregunta. Que le había hecho Koji anteriormente. ¿Por qué pelea? Siendo transportado al día que partió sin razón al Digimundo. Siguiendo las instrucciones de un mensaje de texto random. Como todo un imbécil. Todo esto mientras Takuya estaba en modo furro. Al principio intenta detenerse a sí mismo. De tomar aquel tren. Ya que tenía pánico de volver al Digimundo. Después de lo que había acontecido. Pero encuentra el valor para volver a luchar. Contra Duskmon. Empujándose a sí mismo. A tomar el tren. En hora punta. Lamentablemente cuando regresó al Digimundo. Duskmon ya se había retirado. Dejando una estela de humillación. Tras de sí. Pero las crisis existenciales. No se acabarían ahí. No, no, no. Ya que Mercurimon. Había Digimundo. Y se había evolucionado a Sephirothmon. ¿Sephirothmon? Y se había chupado a todos nuestros héroes dentro de sí. Esa forma me parece conocida. Hablando de crisis existenciales. Cada muchacho tendrá que superar sus propios traumas del pasado. Para salir de Sephirothmon. JP descubre que está desesperado por atención. Y tiene miedo a ser rechazado. Por eso siempre intenta ser lo más simpático posible. Pero que no panda el cúnico. Ya que supera a todos sus problemas. Por el poder de la amistad. Luego es el turno de Tommy. Quien tiene que superar un trauma. Que tiene que ver con su hermano mayor. Quien siempre lo trata como débil e inútil. Porque depende mucho de sus papás. O sea, cuando se va a ir de la casa. Ya tiene ocho años. En serio. ¿Qué onda los japoneses con tratar a los peques como adultos? Tommy al final se da cuenta que su hermano no lo decía de pesado. Si no quiere una manera de hacerlo madurar. Para que nadie se aproveche de él. El muchacho reflexiona que ya no es débil. Pero que tampoco es malo pedir ayuda a los demás. Sobre todo cuando son tus amigos. Y estos te dan el rotísimo poder de la amistad. Que supera todo. Zoe recuerda a su primerísima primera mejor amiga. Y como eran felices juntas. Hasta que el grupo de amigos de su primera mejor amiga. No quiere a Zoe entre ellas. Así que la hacen elegir entre Zoe o ellas. Por lo que la muchacha se queda toda solita. Con la primera traición de su primera mejor amiga. Chemi Mare. Sin embargo ahora tiene amigos. Y muchachos que la simpatizan. Por lo que ahora tiene dos tipos de superpoderes. El de la amistad. Y el de la simpatía. Con tal nivel de poder. Rana Mon no tiene oportunidad contra ella. Siendo purificada por Zoe. Convirtiéndola en un huevito. Ahora es el turno de Koji. Quien también tiene Dramon para compartir. El perdió a su madre a los tres años. Y aún la recuerda con dolor. A pesar de todo. Tiene mucho cariño por su madrastra. La nueva esposa de su padre. Pero nunca ha tenido el valor de decírselo. Ya que siente que estaría faltándole el respeto. A la memoria de su madre. Reflexiona todo esto. Mientras se parte el hocico con Dazmon. Como tiene tiempo para hacer estas dos cosas a la vez. No sé. Pero hey. Es un anime. Como no tiene ninguna oportunidad. Contra el Digimon de la oscuridad. Ocurre lo único que puede pasar en Digimon. Para derrotar un nuevo enemigo. Alcanzar una nueva Digievolución. El huevito de Serafimon. Está a punto de nacer. Con Homero sintiendo los dolores de parto. Esto es un poco. Perturbatros. El huevito libera un destello de energía. El cual fusiona los dos Digispirit de Koji. Humano y Bestia. En uno solo. Convirtiéndose. En un nuevo Digimon. Beowulfmon. La pelea continúa. Y Koji se da cuenta que Dazmon. Es en realidad un humano. Para Mazdramon. Aquella persona es idéntica a él. Uf. Se nos viene tremenda telenovela. En el mismo episodio. También aparece Takuya. Peleando con Leomon. Oh no. Esto va a terminar mal. Lo bueno es que Krillin con Melena. Esta vez dura menos que estufa de madera. Porque el muchacho se lo despacha en 5 minutos. Takuya va directamente a enfrentar a Mercurimon. Dentro del mismo. Pero este muy cobardemente. Utiliza los dados de Serafimon. Para crear una versión oscura de este. La única manera de derrotarlo. Es que Serafimon también le conceda el poder de fusionar sus Digi Spirit. Convirtiéndose en Aldamon. Cremando todo a su paso. Rostizando a Serafimon. Y devolviendo sus datos al huevito. El cual por fin eclosiona en Togepi. En Patamon. ¿En Patamon? No es por convertirme en el fan pesado. Pero no deberían hacer como su versión micro. Pollo Mon. Ahora solo queda derrotar al ángel de Evangelion mismo. Quien intenta darles la crisis existencial definitiva. A todos los muchachos. Enterrándolos en la desesperación y el miedo. Haciéndolos pelear entre ellos. Pero ahí estaba nuestro líder Takuya. Para sacar al equipo adelante. De la ansiedad. Gracias a por qué no decirlo. El poder de la amistad. Otra vez es inagotable. Purificando a Mercurimon. Ahora solo falta volver en información a Daskmon. Para que todos los guardianes estén liberados. Sabiendo esto. Perkimon no se quedaría de brazos cruzados. Quitándole a Daskmon. Sus últimos atisbos de humanidad. Para convertirlo 100% en una máquina de lucha. Transformándolo en Belguemon. Mientras el proceso de lavado de cerebro se lleva a cabo. Conocemos el trasfondo de Koichi. El último mensaje de su abuela. Antes de partir al patio de los callados. Es revelarle que él tenía un hermano gemelo. Y que debía buscarlo. Koichi y Koichi fueron separados al nacer. Su madre se quedó con Koichi. Y su padre se llevó a Koichi. Así es. En realidad la madre de Koichi aún estaba viva. ¿Por qué nunca volvió a ver a Koichi? Hay un montón de posibilidades. Pero al menos en el anime no lo revelan. Así que supongo que la respuesta está en algún manga de Frontier. O en un creepypasta. Pero lo que sí se menciona en el anime. Es que Koichi creció lleno de rencor hacia su padre. Que lo abandonó. Mientras su madre tuvo que criarlo. Como toda una madre luchona. De ese rencor es el que se aprovecha Perkimon. Para llevarlo al lado oscuro. Todo este guión de telenovela. Se lo revela el mismísimo Koichi a Koichi. Dentro de una de sus múltiples peleas. Es tanta la impresión de Koichi. Que de un vergazo purifica a su hermano. Quitándole su Digi Spirit. Devolviéndolo a su humilde forma humana. La cual es bastante tímida y bondadosa. Cuando recién se estaba reuniendo el nuevo grupo. Mientras los hermanos se reconciliaban. Aparece Perkimon. Que de un impact trueno. Deja en coma a todos nuestros héroes. Menos Koichi. Porque obviamente este es su capítulo de introducción. Y nadie puede interferir. La bendición recupera a ambos Digi Spirit. Los cuales han mutado a su forma llena de bondad. Lowimon en su forma humana. Y Kaiser Leomon en su forma bestia. Oh no. Tiene Leomon en el nombre. Esto no va a terminar bien. Por ahora si termina bien. Ya que con sus nuevos poderes. De oscuridad bonachona. Derrota a Perkimon. Aunque al final este solo era una ilusión. Un fake. Y por eso era más débil. Si pues. Protagonista. Pero no te pases. Ja. No vas a derrotar al jefe final. En el primer capítulo. Donde apareces. Aparecido. Nuestros héroes llegan al nuevo punto de control del juego. El lucero de la rosa. Donde vive el verdadero Perkimon. Mismo lugar donde tiene encerrado a Ofanimon. Mientras los muchachos intentan liberarla. Esta vuelve a poner más piezas. En el rompecabezas del Lord del Digimundo. Resulta que. Luego de que los diez guerreros. Salvaran al mundo de Luchemon. Los tres ángeles soberanos. Perkimon. Serafimon. Y Ofanimon. Quedaron encargados de restablecer el Digimundo. Serafimon quedó a cargo de la ley y el orden. Ofanimon del amor y la vida. Mientras que Perkimon tuvo a su cuidado. La sabiduría y los consejos. Perkimon rápidamente se siente aislado. Ya que Ofanimon y Serafimon. Se llevaban demasiado bien. Por ser del tipo humano. Mientras que Perkimon. Era el único de tipo bestia. Los celos obnubilaron su actuar. Y el rencor llenó su corazón. Convirtiéndose en el Perkimon malvado. Que vemos ahora. El mismísimo de Digimon la película. Por si te preguntabas. Donde habías visto este Digimon antes. Y no lo recordabas. Ahora puedes dormir en paz. Perkimon nuevamente inició una batalla. Entre los Digimon tipo bestia y tipo humano. Tomando el control del Digimundo. Noqueando a Serafimon. Hasta que los muchachos lo encontraron. Mientras que Ofanimon la capturó. Cuando este intentó salvar a Serafimon. Del golpe final. Que le iba a propinar Perkimon. Ofanimon por fin sale de su cautiverio. Gracias a los muchachos. E inicia su combate contra Perkimon. Intentando devolverlo a su forma bonachona. Con el poder del amor. Pero no funciona. Así que de una caricia en el páncreas. La devuelve a su estado huevito. Pero antes de irse. Ofanimon les da el último regalo a los muchachos. Permitiéndole a Koji y a Takuya. Fusionar 10 Digi Spirit cada uno. Para Hiper Digi evolucionar. A Kaiser Greymon. Y Magna Garurumon. Me pregunto a qué momento nostálgico. Quieren hacer referencia a los guionistas. Ah, justo en la infancia. Luego de una épica super duper batalla. Perkimon parecía derrotado. Pero nada hacía presagiar. Que él aún conservaba intacto. Todos los datos que se había robado del Digimundo. Los cuales estaban comprimidos. En una pequeña bolita. Gracias al Winrar. Como buen malvado. No paga el Winrar. Y se come todos los datos. Creciendo a proporciones evangelescas. Lo que él no sabía. Es que como siempre. Nada supera el trabajo en equipo. Y el poder de la amistad. Nakama Power. Purificando a Perkimon. Volviéndolo en huevito. Todos creen que esta ha sido la pelea final. Pues estaban rotundamente equivocados. Ya que todos sabemos que Digimon siempre dura 50 episodios. Aproximadamente. Y recién vamos en el 38. Bueno, excepto Digimon Tree que dura 26. Aunque se sienten como si fueran 50. Z, Z, Z. Perkimon solo había sido un cochino peón. Envenenado por la maldad del jefe final original. De la serie. Luchemont. Quien está a punto de renacer. Pero los datos comprimidos por Winrar. De Perkimon. No son suficientes. Para despertar. Debe comerse a todo el Digimundo. Literalmente. Para esto enviará a sus sirvientes. Los caballeros de la realeza. Dunas Mon. El caballero blanco. Y Rodknight Mon. El mismísimo Afrodita de Pisces. Humillando a nuestros héroes. Inclusive en el modo Mega. A tal punto que dejan expuesto. Los digicódigos de nuestros muchachos. Por lo que están a punto de desaparecer. O volverse huevos. No sé. El único que no tiene digicódigo. Es Koichi. O no. Lo sabía. Leomón. Tu nombre está maldito. Pero antes de que podamos hacer teorías locas. Dunas Mon saca el Ultimate. Mandando a todos nuestros héroes. Volando al estilo Equipo Rocket. Directo a la luna. Literalmente. Los muchachos vuelven al Digimundo. Para detener a los caballeros. Pero fracasan. Una y otra. Y otra vez. Mientras observan. Como los caballeros. Se van apoderando. De los datos. De cada ciudad. Que habían visitado. En capítulos anteriores. Inclusive de lugares nuevos. Como la ciudad del inicio. Tal vez la ciudad más importante de todas. Ya que de aquí nace la mismísima vida. De todo el Digimundo. A ver, a ver, a ver. Puedo tolerar que todos los Digimon. Nazcan de huevos. Sin importar su apariencia. Pero ¿por qué los huevos crecen en arbustos? Nada tiene sentido. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Tal vez por esto mismo Luchemón. Quiere borrar esta ciudad. Por ser una aberración de la naturaleza. Por suerte los muchachos logran evacuar a todos los huevitos. En una linda escena. Donde los pequeños Pokémon. Son capaces de detener a los caballeros. Cosa que ni siquiera nuestros héroes. En etapas megas pudieron hacer. Estos niveles de poder. No tienen sentido. ¿Qué acabas de ver? Al menos que los midamos. Por el poder de la amistad. Ya que todos los guardianes. Antes malvados. Regresan una última vez. Para proteger el pueblo del origen. El que los vio nacer. Por fin los diez guerreros. Están reunidos nuevamente. Después de tantos años. Pero ¡ay qué bonito! Nuestros héroes siguen intentando detener a los caballeros. Pero siguen fracasando. Una y otra vez. Sin falta. Durante uno de esos combates. Los pequeños vuelven a quedar con el digicódigo expuesto. Esto no pasa a desapercibido para uno de los malandras. Que ve como Koji. No tiene el suyo. Mencionándole que eso significa que no tiene cuerpo físico. En el mundo real. No. Ahora sí que está confirmado. Lo hiciste de nuevo Leomond. Lamentablemente no había tiempo ni para decir Chemimare. Ya que los caballeros por fin han dejado al digimundo sin código. Excepto por un lugar. El castillo de Ofanimón. El cual los muchachos deberán defender con uñas y dientes. No sin antes. Como buen anime. Reflexionar. Sobre su aventura hasta ahora. Antes de su última batalla. Con Soe y Takuya confesando por fin su amor. Sin embargo su sufrimiento no era nada comparado con la crisis existencial. Que estaba sufriendo nuestro amigo Koichi. En la habitación contigua. Lo bueno es que no tiene mucho tiempo para pensar. Ya que llega a los caballeros. Ganando otra vez. Pero este sería el último fracaso de nuestros héroes. Ya que con el digimundo totalmente destruido. Luchemón tiene la información suficiente. Como para resucitar. Y completar su malvado plan. De resetear el server. Y crear un nuevo digimundo. A su imagen y semejanza. Para mostrar su inmensa maldad. A los primeros que se embucha. Son a sus propios lacayos. Los caballeros. Para convertirse en su forma mamadísima. La cual es capaz de noquear a Takuya. Y los demás a punta de Soplex. Haciendo explotar a la mismísima luna. Esto ya se volvió en Dragon Ball Z. Sin la luna ni el digimundo. Los muchachos se encuentran flotando en el espacio. A lo Mario Galaxy. Mientras Luchemón intenta romper la barrera. Entre el digimundo y el mundo real. Si esto sucede. Ambos mundos colapsarán. Koichi sabe que es el único que puede arriesgarse. Ya que él no tiene donde volver. Literalmente. Por lo que va a enfrentar a Luchemón. Todo solito. Protegiendo a sus amigos. Mientras estos escapan. De uno de los ataques de Luchemón. No sin antes hacerle prometer a Koji. Que irá a visitar a su madre. Cuando vuelvan a la tierra. Pobrecito. Luchemón hace añicos los datos de Koji. ¿Desapareciéndolo para siempre? Vaya se supone que el Digimon Darks era el Tamer. Sin embargo su sacrificio y Digi Spirit. Sirven como último impulso. Para que Koji y Takuya. Alcancen la última Digi evolución. Fusionándose ellos dos. Con todos los Digi Spirit. Hasta la fecha. Convirtiéndose en. Susana Mon. Otra buena referencia a la nostalgia. Rayos. ¿Por qué funciona tan bien? Soy tan débil. Aunque igual al diseño le pongo un 6 de 10. Algo pobre. Aunque su ataque final. El rayo estelar. Super bazooka nerf. Está bastante cool. Con este mismísimo purifican a Luchemón. Convirtiéndolo en un huevito oscuro. ¿Pero qué sería de un jefe final? Sin su segunda fase. El huevito absorbe nuevamente la info del Digimundo. Y evoluciona a su forma final final. Satanmon. Reanudando su embestida hacia el mundo real. La única manera de detenerlo. Es con los muchachos. Alcanzando un nuevo power up. Sacado del guionazo. Esta vez. Susana Mon. No estaría conformado solo por Koji y Takuya. Sino que por todos. Nuestros héroes. Dando por fin ahora sí que sí. El golpe final a Luchemón. Pero como buen picado que nunca acepta la derrota. Aprovecha que los pequeños bajan la guardia. Al pensar que ganaron. Para atacar cobardemente. Con lo último que le quedaba de fuerza. ¿Una larva? Sin embargo en el último momento. Susana Mon libera el código de los muchachos. Para salvarlos. Y destruye por fin. Lo que quedaba de Luchemón. Los 10 guerreros originales. Aparecen por fin frente a todos. Conversando por primera vez. Con los muchachos. A los cuales. Les habían brindado. Su poder. Durante toda esta aventura. Que ya se acaba. Todos los datos. Que habían sido robados. Retornan al Digimundo. Restaurándose por completo. Al mismo tiempo. Se despiden de todos. Con Homero Simpson. Prometiendo que escribirá. Toda su leyenda. En su librito. Para que las futuras generaciones. Sepan de sus aventuras. Y la amistad. Que surgió entre ellos. Humanos y Digimon. Cuando estaban llegando al mundo real. El Digi Spirit. Que pertenecía anteriormente a Koichi. Lo Weimon. Les dice que el cuerpo de Koichi. Aún está en el mundo real. Solo que estaba. En muy 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 mal estado. Producto de un accidente. Que sufrió. Cuando estaba siguiendo a Koichi. Mientras este se disponía. A subir al tren. Durante el primer episodio. Los chicos de alguna manera. Pasan las precarias normas. De seguridad del hospital. Ingresando a la sala de urgencias. Donde Koichi estaba siendo. Reanimado. Sus amigos consiguen lo imposible. Rescatar a Koichi del coma. Celebrando todos. Su recuperación. En la escena final. Así es. El infinito poder de la amistad. Puedes revivir ahora personas. Y sacar los good endings. Que viva. El Nakama Power. Si te ha gustado este video. Por favor me encantaría. Que me dejases un me gusta. Y te suscribas con campanita y todo. Porque eso le encanta al tío YouTube. Y para que sepas cuando suba. El siguiente video. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde hemos vuelto. Y vemos monitos. Que aquí no podemos. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.